Estamos aquí tomando el cafecito después de la cesta. Tranquilo porque hace mucho calor. Estamos tomando el café y escuchando el ruido del agua que cae desde ahí, de la cascadita. ¿Ves la cascada? Todo en tranquilidad. Estoy leyendo el periódico. El jefe. El jefe leyendo el periódico. Y yo aquí filmando para pasar las horas. Es muy bonito, muy tranquilo. Y el café de aquí es muy bueno. Míralo. Y aquí detrás. Aquí está todo acercado con árboles. Y aquí tenemos una salida. Porque si no nos quedamos aquí. La cafetería es allí donde hemos cogido el café. Que no puedo firmar porque hay mucha gente allí. Y aquí viene la gente que está tranquila. Y aquí me degrees. Y aquí te va ajar. Y aquí tenemos el café de aquí. Y ahí está todo acent� yum.